¿Cuántos likes tiene esto? ¿Preparador? ¡Cállate! Me voy a mojar el pelo, dame un segundo, porque con esto, con esto, no se puede grabar. ¡Acompáñame! Por favor, por favor, veniros conmigo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Contentos? El vídeo lo tenéis en la descripción, estuvo muy guay, lo vayasteis un montón. Y yo, y yo, y yo. ¡Que la tenemos, eh! ¡Me cago en...! ¡Varga, no llevas todo ese pájaro! Vamos a comer esta noche, pájaro. ¿Tienes algo que decir a la cámara? ¿Tienes algo que decir? Necesito más. Pajarito, que tienes más jaula. O sea, tienes un jaulote, no tienes que estar arriba encerrado. ¡Qué paciencia estos animales de hoy en día, joder! Que conste que he hecho todo lo que está en mis manos para que no escuchéis pillar de fondo a un pájaro. Un loco pájaro, porque está loco, porque mientras no grabas no pía y es ponerte a grabar y pía. Pero es que este pájaro es distinto al resto. Aunque lo metas en un ataúd de madera tamaño pájaro, dentro de una caja de aluminio reforzado, antisonido, antibalas, de este rosor metido en el manetero de un coche, a su vez en un transatlántico, el cual va en un AC-130, que ha perdido un ala y ha caído en picado, se ha metido en el centro de la tierra a 5.000 millones de grados junto a la lava, se va a seguir escuchando, porque es inmortal. Este pájaro da igual lo que pase, que hay un terremoto, moriremos todos. El pájaro se irá pillando mientras estamos... ¡Oh! Pues hace aproximadamente unos 10-15 días hice un vídeo de 20 cosas sobre mí. No el típico 20 cosas sobre mí de me llamo Alberto, me gusta la pasta, me gusta correr, me gusta hacer deporte, me gusta irme a esquiar, me gusta el tiempo soleado y vive la vida. No, eran 20 cosas sobre mí que no sabías. Y ahí es donde entrábamos en zona pantanosa, en terreno con picaportes. Pues sí, dije 20 cosas sobre mí que seguramente la mayoría de vosotros no sabíais, así que os voy a dejar el vídeo en la descripción y por aquí arriba va a salir una cosa blanca que hace fin. Y sale de izquierda a derecha y aparece de arriba para que lo veáis. Dura muy poco, es muy entretenido, cuento cosas de mi vida que nunca he contado frente a una cámara. Una de esas 20 cosas fue esta. Remarcar por encima dos de los golpes más gordos que me he dado en mi vida, que fueron pérdida de memoria absoluta, no sabía quién era, cómo me llamaba, qué edad tenía, por qué estaba ahí, quién eran mis padres, quién era la persona que me acompañaba. Uno fue en bicicleta, un golpe bastante fuerte en la cabeza, que no voy a contar más, y el otro fue en la puerta de mi casa, también un golpe en la cabeza. Si queréis que os haga un vídeo explicando todo lo que pasó en esos días, de lo que recuerdo, lo que recuerdo cuando no tenía memoria, que son sentimientos que no he escuchado a nadie, pues meter un buen me gusta en este vídeo y quedará claro que lo queréis en otro vídeo aparte. Tengo que decir que perder la memoria no tiene nada que ver con quedarte inconsciente. Una persona que se queda inconsciente es que se da un golpe muy fuerte en la cabeza y deja de trabajar prácticamente su cerebro. Sigue dándolas constantes, sigue latiéndole el corazón, respirando, pero está como dormido completamente, básicamente está inconsciente. A mí lo que me pasó es que tuve pérdida de memoria, me dio un golpe muy fuerte en la cabeza, podía seguir moviéndome tranquilamente, respirando, el corazón latía, moviéndome, podía hablar, escuchar, entender, comprender, pero lo que era incapacidad de recordar prácticamente toda mi vida y lo peor de todo es que no podía almacenar nuevos recuerdos. Nuevos recuerdos me refiero a cosas que pasaran en el momento y vais a decir, bueno, no pasa nada, no. Ahora cuando os lo cuente os va a petar un poco la cabeza. Tenía entre 8 y 11 años, más o menos, es la época en la que vas a clase y nuestro colegio, nuestro horario, estaba dividido entre mañanas y tardes. Y teníamos que ir por la mañana y por la tarde y entre mañana y tardes teníamos como unas dos horas para ir a casa, comer y volver con fuerzas para hacer dos horas más por la tarde. Resulta que en ese fragmento de dos horas yo me fui con un colega que vivía al lado de mi casa y bueno, pues en el jardín de mi casa de mis padres jugábamos a tirarnos al suelo, yo no sé por qué, y de repente en una de esas volteletas haciendo el tonto caí mal con la cabeza y os voy a contar lo que yo recuerdo hasta ahora. Fue más o menos un día completo de pérdida de memoria, al día siguiente me desperté diciendo, coño, ahora estoy bien, pero en el momento de que me dio un golpe no me hice nada, absolutamente nada de daño, pero me eché a llorar porque me asusté, sabía que algo mal estaba pasando y que no entendía nada. Yo me eché a correr y lo siguiente que recuerdo es estar sentado en casa de mis padres, esto con los años, he ido recordando todo esto, obviamente el primer día no me acordaba absolutamente de nada, pero como os digo, no estaba inconsciente, podía tener vida normal, pero la mente no aceptaba nuevos recuerdos. A lo que voy es que yo estaba sentado en casa de mis padres para la hora de comer y de repente me toqué la cabeza, notaba la cabeza mojada porque mi madre, médico, entré corriendo diciendo que me había dado un golpe en la cabeza, me mojó la cabeza rápidamente a ver si tenía alguna herida, algún corte y no vio nada y a la hora de comer fue cuando me toqué la cabeza y dije, ¿por qué llevo el pelo mojado? Entonces, claro, pues obviamente mi familia pensó que estaba vacilando porque yo además de pequeño era tonto, pero no, lo siguiente, me encantaba tontear con todo, me tocaba, ¿por qué llevo la cabeza mojada? Y me dijeron, venga, no sé qué. Y ya de repente me eché a llorar porque no recordaba quién era, ni dónde estaba, ni con quién estaba, a pesar de que obviamente tu mente te dice, a ver, no son mala gente, ¿sabes? Estás con ellos, tío, no te vuelvas tú loco. Y me eché a llorar, histérico perdido, diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No, no sé nada. Y ya entonces me dijeron que me había dado un golpe en la cabeza mis padres, yo no recordaba absolutamente nada. Y para que nos hagamos una idea a lo que me refería con que tu cabeza no admite nueva información, es que yo iba con mi madre por la calle, salimos con prisa, nos íbamos al hospital a que me hicieran el típico escáner de cabeza porque me había dado un golpe en la cabeza, me puse la cazadora de mi hermano. Al no recibir nueva información en mi cabeza, al no intentarla mantener de alguna manera, al no recibir nueva memoria, yo lo que hacía era repetir una y otra vez lo mismo sin recordar lo que me respondían. A lo que voy es en plan, ¿por qué llevo la cazadora de mi hermano, mamá? ¿Por qué hemos salido con prisa y se nos ha olvidado? A los cinco segundos volví a preguntar exactamente lo mismo. ¿Por qué llevo la cazadora de mi hermano, mamá? Y obviamente mi madre con mucha paciencia. El mundo me contestó a todas y cada una de las preguntas que iba repitiendo continuamente las mismas. Entre ellas, ¿qué comido hoy? ¿Qué hora es? ¿Y por qué llevo esta cazadora? Esas son las tres preguntas que recuerdo haber hecho. Solamente la recuerdo una vez. Y quiere decir que justo la vez que recuerdo fue en la vez que dejé de preguntarlo, porque mi cabeza misteriosamente decidió guardar ese fragmento, ese trocito de día en mi cabeza y darme cuenta del por qué lleva la cazadora de mi hermano, qué hora era y por qué me había dado un golpe, o yo qué sé, no me acuerdo cuál era la tercera pregunta, pero era continuamente. ¿Qué hora es? Las tres y media. ¿Qué hora es, mamá? Las tres y media. ¿Qué hora es, mamá? Las tres y media. Y entonces entra ahí el momento en el que perfectamente me acuerdo hasta la calle donde estábamos. Le digo, mamá, ¿qué hora es? Me está las tres y media. Y digo, ah, vale, ya está. Se me guardó en la cabecita y perfecto. Durante todo el día estuve preguntando exactamente lo mismo una y otra vez sin poder recordar hasta el momento que ya perfectamente me acordaba de todo. Estuve, para que nos hagamos una idea hasta el extremo, de poca memoria que podía admitir después del golpe de estar en el hospital con una mujer que me miraba como con cara de preocupado, yo tengo ese recuerdo, y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y le dije, no. Y le digo, ¿por? Y me dice, porque acabamos de estar juntos. Y le digo, ¿cómo que juntos? Y me dice, sí, llevo contigo ya un par de horas, he salido de la habitación, y he vuelto a entrar y dije, ah, muy bien, genial. ¿Te acuerdas de mí? No, no sé quién eres. En ese plan, mi cabeza no aceptaba absolutamente nada. Así que nada, durante todo el día ya me hicieron el escáner, vieron que tenía un golpecito en la cabeza, lo único que tenía que hacer era reposar, tranquilizar, y al día siguiente, si todo iba bien, ya estaría perfecto. Así que me eché a dormir, y al día siguiente me desperté con suerte de recordar prácticamente todo lo que había pasado. Pero, como os digo, yo no recuerdo cuántas veces pregunté qué hora es, por qué llevo a esta cazadora... De hecho, cada una de las preguntas que hice como 100 veces, solamente la recuerdo una vez. Y fue la vez que mi memoria decidió, ya está, tío, o sea, apréndetelo, pareces gilipollas. Y añadiendo algo, cuando me di el golpe, me eché a llorar, instantáneamente me eché a llorar y no era por el dolor que había recibido en la cabeza, era porque sabía que algo no iba bien. O sea, cuando me dé otra vez un golpe, que Dios quiera que no, después de haber perdido dos veces la memoria, se siente exactamente lo mismo en la primera que en la segunda. Y sé que cuando me dé ese golpe ya sé lo que tengo que hacer. Llévame a dormir. Ya sé que me voy a despertar bien. Porque la segunda vez que tuve este golpe, pasó exactamente lo mismo. Me di el golpe justo después de comer y resulta que al día siguiente por la mañana ya me desperté. Eso sí, con la espalda torreventada, porque la segunda fue una hostia en bici bastante gorda. Era una bajada, yo tengo ese recuerdo, es lo único que recuerdo. Era una bajada súper empinada y al final estaba el típico badén de paso de cebras, no sé cómo se llama, que echan cemento y hay como un saltito. Y yo estaba bastante loquete de la cabeza, me encantaba ir volando a toda la leche por ahí. Y pegué el bote con la mala suerte de que caí de espaldas, me pegué el cabezazo fuerte de espaldas, fui arrastrando por la espalda. Y en ese momento ya supe lo que me había pasado. Entonces lo primero que me vino a la mente es pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. No iba solo, iba con un compañero de Benicassim, la hostia no fue además en mi casa. Y bueno, pues ahí mientras iba arrastrando de cabeza, yo me acuerdo que vi un hombre en un chalé que tenía a la derecha y le pedí ayuda, le pedí ayuda y me dio un papel verde, que era una servilleta. Y vosotros diréis, ¿por qué das estos detalles? Porque exactamente tengo unas imágenes, son imágenes que os puedo explicar lo que veía. Yo recuerdo al hombre como con una servilleta, luego recuerdo que estaba sentado en una especie de columpios o algo así raro, luego de ahí salto directamente a una mesa redonda con gente que me preguntaban todo el rato ¿pero qué te ha pasado? Y yo que me he dado un golpe, ¿pero qué te ha pasado? Que me he dado un golpe. Y obviamente, si tenéis la duda, también repetía las mismas preguntas. Entonces el chico que venía conmigo pues ya me llevó al apartamento y se lo quería decir a su madre. Yo no quería porque mis padres no estaban en Teruel y yo estaba con mis abuelas. Obviamente esto me lo aprendí después porque yo no sabía ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo en Benicassim, ni por qué no estaban mis padres ya que yo tenía 15, 16 años. Y bueno, pues él me dijo no, se lo voy a decir a mi madre. Y le dije, ¿por qué a tu madre y no a mis padres? ¿Por qué no están? ¿Cómo que no están? ¿Dónde están mis padres? O sea, podrían haber, yo qué sé, haberse ido a Cuba y dejarme ahí. Yo pensaría que mis padres siguían ahí conmigo. No sé, fue muy extraño. Para que nos hagamos una idea me pasó exactamente lo mismo que en la primera. Repetía todo el rato las mismas preguntas hasta que en algún momento de todas las preguntas que hacía cada una de estas, como por ejemplo donde están mis padres que estoy haciendo aquí en Benicassim esto ya me pasó de pequeño hasta que tengo el recuerdo de que me contestaban en mi cabeza, quería aceptarlo y cogía esa información. Entonces, tengo distintos fragmentos de ese día metidos en mi cabeza pero del resto no tengo ningún tipo de recuerdo. Entonces, cuando llegamos al hospital me pusieron ahí al médico. Yo tengo el recuerdo de que el médico era muy desagradable y me miraba con cara de qué coñazo de tío porque obviamente el tío me preguntaba cualquier cosa y por lo que me han contado yo siempre respondía lo mismo. De hecho, la única vez que recuerdo y por esto digo que el tío era un desagradable igual era un tío súper majo y después de haberle contestado yo 20 veces con lo mismo pues igual era que tenía razón y que estaba yo siendo muy pesado pero el recuerdo que tengo es que me preguntaba ¿cómo te llamas? No lo sé pero esto ya me pasó de pequeño. Todo el rato respondía eso a las preguntas del médico. ¿Qué te ha pasado? No lo sé. Yo no lo sabía no sabía lo que me había pasado mi cabeza era incapaz de recordar lo que había pasado y solamente recordaba que de pequeño me había pasado eso y que me tenía que ir a dormir que con dormir se pasaba. Entonces, ¿qué me imaginaros? Yo tengo la imagen del médico súper desagradable en plan ya mirándome con cara de mala hostia porque la vez que recuerdo esto fue la última vez que obviamente le contesté eso. Ya después le contestaría otra cosa porque es lo que recuerdo. Como lo recuerdo ya no lo volvía a contestar ya era en plan vale, ya sé que se lo he dicho no hay que repetirlo. Pero sin embargo, imaginaros que un médico me está preguntando 50 veces ¿cómo te llamas? No lo sé pero esto ya me pasó de pequeño. Siguiente pregunta ¿y tus padres? No lo sé pero esto ya me pasó de pequeño. Imaginaos 50 veces, claro entonces yo tengo la imagen de la última vez que me preguntó algo y le contesté eso. Entonces ya me miro con cara de tío, a ver, subnormal ¿qué te pasa? ¿sabes? ¿qué coño? Que no lo sé ¿qué me pasa? ¡Dímelo tú! También tengo el recuerdo yo vivo en Benicasi en un séptimo piso en una casa de verano que tenemos por ahí y sé que un compañero el hermano del chico con el que me hostié venía también conmigo entonces cada vez que bajamos me acuerdo de esto porque seguro que o sea se reía de mierda hijo puta porque aprovechaba que no recordaba nada para futearme entonces tengo el recuerdo de que cada piso que bajábamos él iba a un piso más arriba y no sé por qué no sé por qué yo escuchaba ruidos y como no sabía con quién iba y si lo sabía me olvidaba los dos segundos miraba para arriba y lo veía bajando por las escaleras asomándose y riéndose bajaba otro piso y volvía a mirar para arriba y lo volvía a ver exactamente lo mismo era como Dios quiero que acabe esto ya lo estoy pasando fatal si tenéis la duda en los dos golpes no sentía dolor no tenía ay qué daño porque por ejemplo en la segunda en la de la bicicleta acabé literalmente pero es que literalmente con toda la espalda del cemento arrastrado con una costra enorme al día siguiente con todo reventado y no tengo el recuerdo de sentir dolor obviamente supongo en el momento diría a mi espalda pero como no como pierdes la memoria no tienes el recuerdo de eso de haberlo pasado mal yo tengo el recuerdo de fuck agonía no saber quién soy no saber qué hago no saber dónde estoy no saber con quién me he dado la hostia quién es esa persona que me está ayudando resulta que es un amigo prácticamente toda la vida y si os llama aún más la atención es algo muy curioso y sé que vais a decir que estoy mal de la cabeza pero es lo que yo sentí en las dos ocasiones cuando me di el golpe en la cabeza lo que vi fue lo típico de los cómics cuando le meten con un martillo fuerte en la cabeza que vento negro como con luciditas que van pasando eso es exactamente lo que ves cuando te das ese golpe como os digo no es un golpe normal no es el típico golpe en la cabeza que dices me quedo atontado no tal como te pegas el golpe miras y lo único que ves es como negro todo como con puntitos que van cruzando como lucecitas que van apareciendo y ya te das cuenta de que no es algo normal o sea te has dado un golpe en la cabeza y estás obviamente no tienes la memoria de decir me acabo de dar un golpe no te levantas como diciendo qué coño está pasando sabes voy todo drogado lo que os he contado es prácticamente lo que después de casi 15 años después del segundo golpe recuerdo gracias a pues eso intentar recordar cosas intentar pensar pero ya ha pasado tanto tiempo que no recuerdo nada más es decir todo lo que os he contado lo que recuerdo y además tengo información adicional por lo que me han contado si estuviera solo en uno de los dos casos en uno de los dos golpes que me di y me dijerais qué sentiste solamente os podría decir que recordaba tres preguntas en plan por qué llevo esta cazadora qué hora es y qué he comido hoy esas eran las tres preguntas que tuve en la primera y en la segunda como yo ya sabía lo que me pasaba a pesar de que mi memoria estaba hecha mierda solamente repetía lo mismo esto ya me ha pasado de pequeño tengo que dormir esto ya me ha pasado de pequeño tengo que dormir entonces de cada una de las preguntas que hice como si me iban olvidando las respuestas que me daban y no me las aprendía es como decir cuál es tu color favorito el naranja cuál es tu color favorito el naranja cuál es tu color favorito el naranja no recuerdas que te está contestando el naranja y eso vuelves a preguntar una y otra vez hasta que en un momento tu mente quiere aceptar lo que te están diciendo y te dice naranja y de repente te entra en la memoria y dices vale es naranja para qué le voy a volver a preguntar si ya sé la respuesta pero cuando tu mente es incapaz cuando tu cerebro es incapaz de mantener la información que te viene en vez de desecharla del tirón la guarda ya sabes lo que te está diciendo entonces es algo que obviamente asusta y acojona bastante cuando pierdes la memoria pero como os digo no lo pasas fatal porque no tienes el recuerdo de haberlo pasado fatal yo tengo ahí como dos días en mi vida que estampé el tiempo fui tirado a la basura pero no me arrepiento de haberme dado esos dos golpes son dos golpes que me di y que agradezco porque por lo menos sé lo que es perder la memoria y saber o estar dentro de un cuerpo que no sabes lo que estás haciendo no te das cuenta prácticamente de nada es muy vasto o sea pensar para un chaval de 10 años el de repente encontrarte porque yo no tengo el recuerdo o sea yo no recuerdo la sensación de decir no sé quién soy yo recuerdo que no sabía quién era pero no soy capaz de recordar los sentimientos que tenía por dentro pero sí que soy capaz de ahora mismo decir joder imagínate ser un chaval de 10 años de repente cobrar la consciencia como diciendo vale estoy aquí pero qué cojones quién soy qué estoy haciendo aquí quién es esta gente y eran mis padres y mi hermano y volverte caro por eso lloraba y gritaba fuerte quién soy porque es no entiendes nada es como fuck qué es esto era como ir hiper drogado así que puedo decir que en mi vida he ido dos veces muy drogadísimo tan drogadísimo que todo era magnífico y maravilloso así que nada chicos como os digo lo prometíos deuda aquí está pues las dos veces que me quedé sin memoria bien contada espero que os haya molado sobre todo seguro y estoy convencido de que os ha llamado un montón la atención y también estoy convencido de que no pensabais que perder la memoria era algo así obviamente tengo que decir que en los dos casos que me di el golpe al día siguiente me desperté sabiendo quién era sabiendo que me había dado un golpe en la cabeza sabiendo que había perdido la memoria solamente de ese día y que recordaba todo prácticamente todo todo prácticamente de lo que os he contado que recuerdo las las lagunas esas enormes de horas de no saber qué pasaba ni quién era siguen estando a día de hoy pero como os digo no tuve problemas mi memoria sigue estando perfectamente ¿qué hace esto grabando? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy?